Y es que en el set 2 no hay problemas de tecnología. Hola, ¿cómo están? Yo soy Camila y esto es Camilas Más List. Este de un intro es para el canal Camilas Más List. Sería sin y más Camilas Más List. Vamos a empezar. Ya, juro que no va a haber problemas anymore. Y también, como ya saben, siempre suscríbanse al canal, compartan, comenten. Y ya saben que aquí abajo están todos los links de todas mis redes sociales, incluido Camilas Más List en Instagram, donde les recomiendo todo lo mejor que hay en todas las plataformas. Y también el trailer de la serie de la cual vamos a hablar hoy. El 27 de mayo, yo sé, voy a hacer un par de reseñas. Mis próximas reseñas van a ser un tanto tardías por cosas de logística, pero mejor tarde que nunca. Y el 27 de mayo, hace dos semanas, se estrenó la segunda temporada de esta serie en Noruega en Netflix llamada Ragnarok. Esta serie es creada por Adam Prince. Y necesito acercarme a esto porque no sé leer nombres en noruego, pero los protagonistas son David Stilgson, Germán Tomerás y Jonas Strat-Gradrili. Yo empecé a ver esta serie porque yo soy fan de Scam Noruega. Y dos de estos actores, que son justo los principales, David o David y Germán, salen en Scam. Entonces, obviamente, por eso estuve yo atraída a esta serie. Esta serie totalmente en noruego, grabada en Noruega. Esta ya es la segunda temporada. La primera temporada salió a principios del 2020. De hecho, por ahí está mi reseña escrita en mi Instagram. Esta temporada, bueno, más bien, esta serie cuenta una como historia más moderna como actual de Thor. Está este personaje llamado Magne, el cual tiene estos poderes de Thor. Y esencialmente es Thor y tiene que hacer lo mismo que hace Thor como en las leyendas, ¿no? O sea, está todo el team. Está Loki, está Odin y todas esas cosas. Y también están, pues, los villanos que vendrían siendo los gigantes. Solamente que todo está traído como a la actualidad. Y, pues, estamos conociendo, pues, esta parte de la historia mediante estos personajes, ¿no? Esta segunda temporada básicamente se trata de juntar como a todo el team. Ya conocemos a Odin, ya conocemos a Freda, ya conocemos a Loki, que sí es hermano de Magne, a.k.a. Thor. Y, básicamente, toda la temporada también va como ahora en su descubrimiento de que él es Loki. Toda la primera temporada simplemente fue Magne descubriendo que es Thor y ahora ya hay otros personajes. Básicamente, el protagonista en realidad es Jonas, que es interpretada a Laurentiis, que es Loki. Entonces, es como su descubrimiento sobre, yo soy parte de los gigantes, no tanto soy un dios como mi hermano. Entonces, soy bueno, soy malo y podemos ver esto. Entonces, mucho Loki esta semana, amigos, porque Disney y Ragnarok, mucho Loki, mucho Loki. Ok, esta serie me gusta, me gusta la parte en la que es todo como actual. O sea, ahora sí que la amenaza en la Tierra por la cual Thor tiene que intervenir contra los gigantes es el impacto ambiental que hay en el 2020 en Noruega y en el mundo. Entonces, esa parte como que me gusta. Me gusta también que sigue siendo como un team, pues, sobre adolescentes. O sea, está esta parte en la que él, pues, le gusta a cierta chava, quiere andar con fulanita. O sea, ay, me beso, no me beso, ¿no? O sea, también está esta parte, también me gusta mucho eso. Simplemente creo que la temporada sigue la misma que la primera, es interesante. Pero no veo, no conozco a nadie que sea como fan, fan, fan de esta serie. O sea, conozco gente que es fan de los actores, como yo, que soy fan de Herman, por ejemplo. Pero creo que hasta ahí, o sea, como que está entretenido, está divertido. Pero hasta ahí, la verdad. Solo son seis episodios de una hora. Y sí, sí, Thor tiene su martillo. Eso también es parte importante de él. Entonces, creo que eso es todo. La segunda temporada de Ragnarok disponible ahora en Netflix. Tiene 7.2 de 10, Camila. ¿Por qué? Porque no creo que tenga como errores así como muy concretos. O simplemente, pues, la fuente es interesante, pero por alguna extraña razón la serie no lo es tanto. Entonces, creo que eso es lo que le quita un poquito de puntos. Y que, pues, no soy más de fan, pero si hay una tercera, sí la vería. Que normalmente siempre intento continuar las series hasta que terminan. Aunque no me gusten tanto, sí les doy otra oportunidad. En este caso no es necesario, porque sí me gusta y sí la voy a seguir viendo. Y creo que eso es todo. Díganme qué opinan. Si ya la vieron, compartan, comenten. Ya saben, yo soy Camila y mi cuarto les dice adiós.